Yo no soy un hombre más en tu inventario ni otra fecha sin valor del calendario Nunca fui ni lo seré una pieza de ajedrez En tu juego de amor sabes bien que nunca te olvidarás de mí Aunque quieras condenarme a tu pasado Y otras pocas compasión hayas besado Tienes que reconocer que fui ternura y placer En tus noches de amor que tú no me olvidas Que estoy escondida en tu corazón La mejor, la preferida soy yo La que te llenó la vida de amor La mejor, la preferida La que nunca olvidarás La mujer que te ha robado la vida Soy yo La mejor, la preferida Soy yo La que te llevo hasta donde nadie llegó Y aunque no quieras decirlo Porque te falta valor La mejor, la preferida Soy yo No me importa si otra tienes A tu lado Imitando las caricias Que te he dado Y me vuelves a negar Que tú te acuerdas de mí Sin hallar solución Porque de tu vida Soy la preferida En tu archivo de amor La mejor, la preferida Soy yo La que te llenó la vida de amor La mejor, la preferida La que nunca olvidarás La que nunca olvidarás La mujer que te ha robado la vida Soy yo La mejor, la preferida Soy yo La que te llevo hasta donde nadie llegó Y aunque no quieras decirlo Porque te falta valor Porque te falta valor La mejor, la preferida Soy yo La mejor, la preferida Soy yo En tu vida Soy yo La mejor, la preferida Soy yo La mejor, la preferida Soy yo Soy yo La mejor, la preferida Soy yo La mejor, la preferida Soy yo Soy yo La mejor, la preferida Soy yo La mejor, la preferida Soy yo